Hay plantas que tienen propiedades súper potentes y pueden ser perjudiciales para la salud, por ejemplo, de los bebés, las embarazadas... Si quieres saber qué infusiones no debes tomar, si estás embarazada, no te puedes perder el vídeo de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más de nuevo aquí en el canal. Me presento, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista de Mi Pharma. Además de recomendarte o hacer review de los mejores productos de farmacia en este canal, lo que hago es que cuento un montón de truquitos, consejos que te pueden ayudar en tu día a día. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para estar al día de todos nuestros vídeos. Muchas veces cometemos el error de pensar que los tés, por ser bebidas naturales, no tienen ningún tipo de peligrosidad. Y como he dicho antes, hay plantas cuyas propiedades son tan potentes que pueden ser negativas para la salud tanto de la madre como la del bebé. Algunas infusiones están terminantemente prohibidas si están embarazadas, no sé si esto lo sabíais, o por ejemplo también si le estás dando el pecho a vuestro bebé. Hay algunas plantas e infusiones que son abortivas, sí sí, como oíd. Una de las más peligrosas es el poliomenta. Una de sus propiedades es la activación de los músculos del útero, así que puede favorecer la aparición de contracciones y tener como consecuencia un aborto inesperado. Lo mismo sucede con el anís y la hierba luisa, o con el agracejo. Esta última planta estimula tanto el útero como el sangrado, así que puede conducir a un parto prematuro o un aborto. Otra de las infusiones que puede ocasionar problemas es la salvia, que contiene una sustancia tóxica que aumenta el riesgo de abortos y de aumento de la tensión arterial de la madre. Asimismo, el té de gingoviloba puede ser la causa de problemas gastrointestinales en la madre e incluso de trastornos del corazón en el feto. La infusión de eucalipto también tiene efectos como náuseas, vómitos, diarreas en la mujer embarazada. Hay otras infusiones que, aunque no tienen efectos tan negativos, es importante reducir o controlar su consumo. Debéis tener presente que el té normal dificulta la absorción del hierro y el ácido fólico, que son dos elementos fundamentales para la salud de la mamá y del bebé. Por eso es mejor no excederse de dos tazas al día, y lo mismo sucede con el té verde, aunque es cierto que tomado con moderación resulta incluso positivo para controlar la diabetes gestacional y el colesterol. En cambio, hay otras infusiones que son excelentes para tomar durante el embarazo, como por ejemplo la tila. La tila es una excelente ayuda para conciliar el sueño, para mitigar el dolor de cabeza. Si te constipas o tienes un poco de sinusitis, por ejemplo, el tomillo puede ser tu gran aliado. En cuanto a la manzanilla es ideal como para las molestias digestivas o calmar la ansiedad. Eso sí, antes de terminar en esta lista he dicho las principales infusiones que pueden ser dañinas para embarazadas o en periodo de lactancia. No son las únicas plantas con consecuencias negativas. Así que, por favor, antes de tomar cualquier cosa siempre debes tener la recomendación de vuestro médico. Os invito a que escribáis en los comentarios y en las redes sociales de MiFarma. Nos vemos el próximo día. No olvides darle like al vídeo. ¡Chao!